León, Guanajuato, capital mundial de la piel y la ciudad más grande del estado. Camina por las calles de esta bella ciudad y detente a admirar la estupenda arquitectura barroca y española. Uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad es la Plaza Fundadores, donde según la tradición antiguamente se encontraba un camposanto. Le recomendamos visitar la Plaza del Zapato, la Galería del Zapato, la Plaza de la Piel, entre otros centros comerciales. Visita el Museo de Arte e Historia de Guanajuato. En este recinto se exponen estupendas colecciones de arte y cultura regional. Saborea una exquisita guacamaya, especie de torta rellena de chicharrón y bañada en salsa. Visita el Soleón, el parque zoológico de la ciudad con más de 1.200 ejemplares de 180 diferentes especies. Si te gusta el fútbol, no dejes de asistir a uno de los partidos de los Panzas Verdes de León. En noviembre, en las instalaciones del Parque Metropolitano, tiene lugar uno de los eventos más esperados del año, el Festival del Globo. No puedes perderte esta maravillosa experiencia. Y recuerda, viaja, explora y diviértete. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!